Hola curiosas y curiosos. ¿Qué es un parsec? ¿Qué es el paradaje? ¿Estaba en lo cierto, Han Solo, cuando decía que el halcón milenario podía cruzar el corredor de Kessel en 12 parsecs? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y en el vídeo de hoy vamos a seguir con los hilos de Twitter de mi gran amigo Alex Ribeiro. Como muchos de vosotros sabéis, Alex tiene un increíble canal de YouTube de Ciencia. Y además, hace maravillosos hilos en su cuenta de Twitter. Así que rápido, a seguirle en los dos sitios. Y nada, con el vídeo de hoy, espero dejaros flipados. Ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Hoy hablaremos de este famoso personaje, Han Solo, y de por qué comete un gran error en Star Wars. Os voy a explicar, con la ayuda de Alex, qué es un parsec, y eso del paradaje. Y es que, una de las frases más célebres de Han Solo, es que, el halcón milenario, puede cruzar el corredor de Kessel en 12 parsecs. Que para los que no seáis frikis, el corredor de Kessel, era una ruta usada por contrabandistas durante el Imperio Galáctico. Pero vayamos por partes, vamos a lo esencial. ¿Qué diantres es un parsec y cómo se mide? Pues… la explicación técnica, es bastante críptica. Un parsec, es la distancia a la que, una unidad astronómica, subtiende un segundo de arco. Guay ¿eh? Los astrónomos, lo dicen así, y se quedan tan anchos. Primero, hablaremos del paralaje. Hay un experimento muy sencillo, que podéis hacer, en cualquier momento. Basta mirar por la ventana, y observar varios objetos, a diferentes distancias. Árboles, es antenas, lo que sea, da igual. Primero con un ojo, y luego con el otro. Al observarlo solo con un ojo, veréis que los objetos, parecen cambiar de posición. Es porque los ves, desde dos líneas de visión, que son diferentes. A la diferencia de esa posición aparente, la llamamos paralaje. Es tan simple como eso, la distancia que un objeto, parece recorrer, según la línea de visión que estés utilizando. Hasta aquí, seguramente que está claro ¿verdad? Pues curiosamente, ese paralaje, es lo que nos dice, que es, un parsec. O mejor dicho, lo usamos, para establecer esa medida. Y en vez de coger, un objeto distante, cogemos, una unidad astronómica. Una unidad astronómica, es simplemente, la distancia media, que separa la Tierra, del Sol, que son, 149,5 millones de kilómetros. Imaginaos ahora, que esa distancia, fuese un objeto, una esfera, y decimos lo siguiente. ¿A qué distancia, tendríamos que poner, ese objeto, de una unidad astronómica, para que su movimiento, aparentemente, al observarlo, con un ojo u otro, sea de un segundo de arco? En este caso, no usamos nuestros ojos, evidentemente, sino, la posición del Sol, y la de la Tierra en su lugar. Conocemos, la base del triángulo, la distancia, entre la Tierra y el Sol, y con la trigonometría, se puede calcular el resto. Y obtenemos, que ese hipotético objeto, tendría que estar, a 3,26 años luz de distancia, para así, tener ese movimiento aparente, de un segundo de arco. Esta imagen que estáis viendo, lo ilustra perfectamente, y es un cálculo sencillo de hacer. Además, el parsec, es una medida estándar en la astronomía. Aunque sí que es verdad, que normalmente, utilizamos el año luz, en la divulgación, y en la astronomía general. Pero, en los estudios científicos, se suele usar el parsec. Pero… ¿Cómo se obtiene la distancia de estrellas? Es simple. Basta, con observar nuestro objetivo, durante diferentes momentos del año. A medida que la Tierra se va moviendo, nuestro punto de vista, también cambia. Hasta que, al año siguiente, volvemos al punto inicial. El problema, es que las estrellas, están muy lejos, así que, los ángulos aparentes, de su movimiento, son muy pequeños. Por ejemplo, Próxima Centauri, nuestra estrella más cercana, aparte del Sol, está a 4,24 años luz. O lo que es lo mismo, su paralaje, es de 0,76 segundos de arco, que nos da como resultado, 1,3 parsec. Ese mismo ángulo, lo podríamos reproducir aquí, en la Tierra. Solo necesitaríamos observar, una esfera, de 2 centímetros de diámetro, a 5,3 kilómetros de distancia de nosotros. Por lo tanto, ya podéis tener una buena vista. En estrellas más lejanas, ese paralaje, es aún más pequeño. La buena noticia, es que nuestros telescopios, lo pueden medir, con una gran precisión. Gala, por ejemplo, un telescopio lanzado en 2013, puede medir, hasta una diferencia, de tan solo, 10 microsegundos de arco. Y ahora, volvamos a Han Solo, y a su peludo compañero, que por cierto, no hace nada por corregirle. ¿Imagino que ya sabes, dónde está la metedura de pata, no? Pues sí, y es que, un parsec, es una medida de distancia. Así que, es imposible, que Lacombe milenario, recorriese el corredor de Kessel, en 12 parsecs. En su lugar, tendría que utilizar, las medidas clásicas de tiempo, ya sean horas, días, meses o lo que fuese. Pero, los parsecs, en este ejemplo concreto, no pintan nada. Y es que, todo el universo de Star Wars, no tiene por qué ser perfecto. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Sabíais algo sobre los parsecs? ¿Teníais alguna idea? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo, estas dos listas de reproducción. En una, son biografías científicas. Son brutales. Y aquí, vídeos relacionados con el cosmos. Vamos, tenéis que entrar. Y nada, también os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.